Atada a este sentimiento, con tristeza voy Tratando de hacerte comprender por qué tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy, prendida a tus pies, y sé que no hay nada que perder Pensando en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar amando y parar Quererte, tenerte, no quiero vivir sin tu amor Amarte, perderte, como quererte, amar que ya nunca me vas Perderte Atada a este sentimiento, con tristeza voy Tratando de hacerte comprender por qué tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy, prendida a tus pies, y sé que no hay nada que perder Pensando en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar amando y parar Quererte, tenerte, no quiero vivir sin tu amor Amarte, perderte, como quererte, amar que ya nunca me vas Perderte, perderte, perderte Respirar y sentir cada vez que pienso en ti El amor y el dolor que creció en mi corazón Te perdí, comprendí que difícil es vivir Siento amor, ese amor que me llena de ilusión Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, prendida a tus pies, y sé que no hay nada que perder Pensando en ti, hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar amando y parar Quiero tenerte, tenerte, no quiero vivir sin tu amor Jamás Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar amando y parar Quiero tenerte, tenerte, no quiero vivir sin tu amor Jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte, amarte y ya nunca más Quiero tenerte, perderte No soy mujer de las que creen Que entienden lo que es sentirse bien o mal Nunca tendré las palabras que te digan cosas sin lastimarte Sé que no es fácil Hacer lo que quiero sin importarme Puede ser parte de mí Déjame ir o será muy tarde No te pido perdón Pues sé que fue tu error Amame, déjame, búscame, pero déjame seguir Y dónde queda la parte de mí Que nunca sabes de a dónde ir Si me equivoco solo amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti Y dónde queda la parte de mí Que nunca ha dado el corazón por ti No me entiendas solo amame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui No soy mujer de las que ven y juzgan todo tan solo con mirar No soy igual que las demás Que quieren las cosas que no les puedes dar Ven, ayúdame a sentir Que no necesito ya de nadie más y así No me maten la verdad Pues no soy igual, pero santa nunca fui No te pido perdón Pues sé que fue tu error Amame, déjame, búscame, pero déjame seguir Y dónde queda la parte de mí Que nunca sabes de a dónde ir Si me equivoco solo amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti Y dónde queda la parte de mí Que nunca sabes de a dónde ir Si me equivoco solo amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti Y dónde queda la parte de mí Que nunca ha dado el corazón por ti No me entiendas solo amame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui Santa no soy ni lo seré Si me equivoco solo amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti Y dónde queda la parte de mí Que nunca ha dado el corazón por ti No me entiendas solo amame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui Y dónde queda la parte de mí Que nunca sabes de a dónde ir Si me equivoco solo amame, déjame, búscame, quédate hasta que regrese a ti Y dónde queda la parte de mí Que nunca ha dado el corazón por ti No me entiendas solo amame, déjame, búscame, quédate porque santa nunca fui Y el calor de mi cuerpo que se eleva casi sin un control Con solo verte, comienza por mis manos y termina en mi corazón Cuando te extraño Partítulas de amor que nadaré en el interior Pretender incendiar el hielo de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde dentro mi fuego Fuego Impulso se acelera con tu forma de fijarme en mí Y con el tiempo No sé si estoy cansada de quererte solo para mí Si estás tan cerca Partítulas de amor que nadaré en el interior Y pretender incendiar el hielo de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Y cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde dentro mi fuego Siento fuego en mi interior Fuego que viene de ti Y es más de lo que pedí Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Y cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde dentro mi fuego De perder el control Y no espero por volver a ti Y cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde dentro mi fuego Mi fuego Mi fuego Mi fuego Mi fuego Mi fuego Música Yo me amaba, fingía como un ángel Y trataba como si fuera yo tu único ser Yo me creía tus mentiras y tú reías a mi espalda Y me robabas lo mejor ladrón Y hoy te digo que en el olor Te di toda mi fuerza, mi ilusión Que Dios te deja sola, confusa y llena de desilusión Y el dolor que dejaste pisar mi corazón Si crees que eres tuya verás cuando vuelvas aquí Seguirá el dolor Tu sombra me persigue, me asfixia y me rompe El fantasma que ahora eres tú Siempre fuerte, siempre débil Terminar, regresar, nada es estable Y yo rompo el vicio aquí Y hoy te digo que yo Te di toda mi fuerza, mi ilusión Que Dios te deja sola, confusa y llena de desilusión El dolor que dejaste pisar mi corazón Si crees que eres tú, si crees que eres tuya verás cuando vuelvas aquí Seguirá el dolor No hay nada que decir, ya no tienes que mentir Trágate tu mil traición, ya me voy No existe un perdón, no existimos tú y yo No aguanto tu actitud, yo me voy Lo que ves es lo que soy Lo que ves ya se marchó Y hoy te digo que yo Te di toda mi fuerza, mi ilusión Que Dios te deja sola, confusa y llena de desilusión El dolor que dejaste pisar mi corazón Si crees que eres tú, ya verás cuando vuelvas aquí Seguirá el dolor Seguirá el dolor Seguirá el dolor Seguirá el dolor ¿Qué fue del amor? Que un día nos unió Como pudo morir Para ti yo Fui un error Que el tiempo borró Que no fue bueno vivir Pero yo sé Que en el fondo De ese cruel corazón Tu pasión Sigue siendo mi amor Y que al final Del camino Tú reconocerás Tú reconocerás Que no del todo Me has podido No me has podido olvidar No me has podido olvidar No me has podido arruinar Te decidiste a buscar otro amor Ya verás que no es fácil Lograr que te quieran mejor Verás poco a poco Que no estuvo tan mal del todo Pensarás en lo nuestro Y verás que era mucho mejor Era mucho mejor Pero yo sé que en el fondo Desecro el corazón Tu pasión sigue siendo mi amor Y que al final del camino Tú reconocerás Que no del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar No me has podido olvidar No me has podido arrancar Te decidiste a buscar otro amor Ya verás que no es fácil Lograr que te quieran mejor No me has podido olvidar No me has podido olvidar No me has podido arrancar Te decidiste a buscar otro amor Ya verás que no es fácil Lograr que te quieran mejor ¿Qué fue del amor Que un día nos unió ¿Cómo pudo morir? Toda mi vida Había soñado alguien como tú Pedí noche y día Que el cielo nublado se hiciera azul No puedo explicarlo Me llenas con tus besos Y tu luz No quiero negarlo Estoy perdiendo por tu amor Todos mis sentidos Y mi forma de pensar Están contigo Y nada me puede parar Que pasar desde cero Es el tiempo en juego Que te pone a pecar No, pensando de nuevo Con presiento al tiempo Que me dejes tu vida Toda uno de tus besos Más vida presento Te quiero más y más Cuánto daría Por ya no alejarme más de ti Por ti cambiaría Todo lo que soy y lo que fui Todos mis sentidos Y mi forma de pensar Están contigo Y nada me puede parar Que pasar desde cero Es el tiempo en juego Que te pone a pecar Yo, pensando de nuevo Con presiento al tiempo Que me dejes tu vida Toda uno de tus besos Más vida presento Te quiero más y más Dañarme en tus sueños Liberando el aire Que me impide respirar Cumplir mis deseos Que me están quemando En el corazón Empezar desde cero Comprir pensando de nuevo Empezar desde cero Y te quiero más y más Y te quiero más y más No me puedes hacer La dueña de tu vida Si no me miras Baby Yo intenté Por levantar la voz Por despertar El interés vacío Que te haga mío Baby Y sé que tal vez Ese día Nunca me sucedió Pero tú en mis sueños Siempre has de estar Como una luz Que me ilumina Y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón Hace más fuerte Más que un motor Y aunque no sabes nada de mí Un día te aprende a alcanzar Amor Cuando lo logré Y me acerqué a ti Me congelé Los nervios me mataban No dije nada Baby Otro día que Me convencí de hablar Te di pasar Con otra muy contento No era el momento Baby ¿Cómo sucedió? Que estoy loca Tan enamorada Pero tú en mis sueños Siempre has de estar Como una luz Que me ilumina Y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón Hace más fuerte Más que un motor Y aunque no sabes nada de mí Un día te aprende a alcanzar Amor Lo que es de pasar sin hablar Es un cruel sufrimiento Y desaparece de pronto Cuando te pienso Volando a mi lado Colgados de un sentimiento Todos los días que pasen Lo fuera de mí Volverlo a intentar Pero tú en mis sueños Siempre has de estar Como una luz Que me ilumina Y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón Date más fuerte Más que un motor Y aunque no sabes nada de mí Un día te aprende a alcanzar Amor Amor ¡Gracias! Salud! ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el corazón? ¡Gracias!